Vale, ¿cómo coño cruzo esto? ¿Por qué necesito? ¿Me vas a hacer ir a buscar un cangrejo para poder ir a llegar al otro cangrejo? Mira, yo me voy a cagar en... Señor Champi, por favor. ¿Qué es este nihilismo? No merece la pena la vida. Y explota ello, joder, loco. Vaya corta rollos, ¿no? Te quise hablando la galaxia y el tío ahí está super sad. Qué bueno, vale. Champi. Loco, me flipa porque es que... Es que el tío lo hace con desgana. Es que me flipa. Lo hace con una putísima desgana. La madre que lo... Vamos a divertirnos. No puedo más. Es que madre mía el tío. De toda la cosica del mundo. ¿Esa es la brecha de antes?